Pinta, 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 pinta la carita Esa niña, la que mi corazón necesita Pinta, 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 pinta Sine esa carita, pinta, pinta, pinta Yo me aboré, le dije yo al pintor Pintame la carita, buena, linda, la más bonita Dentro de mi corazón Pinta, 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 pinta su carita Sin esa carita hoy me muero yo ¡Pero! ¡Mamá quieta! ¡Mamá quieta! ¡Mamá quieta! ¡Ey la cosa! ¡Gracias! ¡Gracias!